Bienvenidos a una clase más de vocabulario en español. Hoy aprenderemos a pronunciar los materiales de oficina. Comencemos. Repite conmigo. Lapicera, lapicera, lápiz, lápiz, sacapuntas, sacapuntas, folio, carpeta, carpeta, sobre, sobre, cuaderno, cuaderno, marcador, goma de borrar, goma de borrar, grapa, grapa, engrapadora, engrapadora, saca grapas, saca grapas, saca grapas, alfiler, alfiler, regla, 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 cinta adhesiva, cinta adhesiva, corrector líquido, corrector líquido, portaminas, 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 portadocumentos, abre cartas, abre cartas, abre cartas, borrador, borrador, portalápices, 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 resaltador, 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 papel, papel, resma de papel, resma de papel, bandita elástica, bandita elástica, bandita elástica, sello, sello, tijeras, tijeras, agenda, agenda, archivador, 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 papelera, papelera, correo, 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 anotación, anotación, archivo, 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 carta, carta, diario, diario, escritorio, fotocopiadora, 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 impresora, impresora, inventario, 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 portafolios, portafolios, ordenador, 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 pantalla, pantalla, secretario, secretario, programa, 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 hoja de cálculo, hoja de cálculo, hoja de cálculo, teclado, teclado, ordenador, ordenador portátil, ordenador portátil, teléfono, teléfono, ratón, 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 escáner, 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 calculadora, calculadora, memoria, memoria, usb, memoria, usb, memoria, usb, tóner, 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 cartucho de tinta, cartucho de tinta, calendario, 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 cajón, cajón, libro de contabilidad, libro de contabilidad, pizarra, 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 guillotina, guillotina, mueble archivador, mueble archivador, notas adhesivas, notas adhesivas, notas adhesivas, بots, Elvis, vamos a ver más, por favor, garr nonprofit, chico, Gracias por ver el video